Cuando estuvo aquí Julio Isidro Pérez hace un rato hablábamos de algunos cambios en el gabinete provincial, entre otras cosas la llegada de Fabián Gatti en recuperado el campo de la vida política. Y también podríamos definir esto como que hay rebelión en la granja o el granjero se calentó y comenzó a los tiros y sacó, desplumó a algunos de los animalillos que pululaban por la granja. O traducido al gobierno de Alberto Berentini, podremos decir que ha decidido llevar adelante algunos cambios importantes dentro de su gabinete que, entendemos, le va a dar otra impronta al gobierno provincial. Impronta que hasta el momento, si uno lo analiza fríamente, me parece que el estilo que ha imperado la administración Berentini desde hace mucho tiempo y no ha sido la excepción este nuevo inicio de gobierno que está llevando adelante, tiene una actitud bastante personalizada de la gestión que eso a veces opaca o de alguna manera restringe el accionar de algunos ministros que sienten que la presencia del propio gobernador supera lo que ellos puedan decir en determinados terrenos o acciones de gobierno. Pero no es menos cierto que también hay otros que, no vamos a decir hicieron la plancha, pero también hubo algunos que no tenían demasiada presencia en los medios y muy poco se conocía de su accionar. Digamos, todo este conjunto de cosas seguramente han sido los que se han planteado desde el gobierno de Berentini y por eso tantos cambios de estas últimas horas de manera importante, que estaban previstos desde hace bastante rato, porque te lo hemos dicho hace ya más de 40 días atrás que se venían cambios y ahora se están confirmando. Lo cierto es que hoy planteó el propio gobernador, dijo, acepté la renuncia de la ministra de Salud, Ana Senesi, del secretario de Turismo, Marcos Barberis, y del secretario de Cultura, Martín Fraile, si les agradeció por su labor y compromiso en este periodo. Digamos que esto es casi como de rigor, de forma protocolar, el tipo lo saca como rata por tirante, pero le agradece que ha tenido compromiso. Si hubiese tenido una labor importante, un compromiso importante con la gestión, era raro que se lo remueva del cargo. Entonces, siempre hay la sensación de que este tipo de agradecimientos tiene más que ver con la cuestión protocolar que no con la cuestión directa. Ha dicho también el gobernador que en los próximos días anunciará a las personas que asumirán la responsabilidad de estas áreas claves y que continuarán trabajando con firmeza para fortalecer la gestión y avanzar en los objetivos del gabinete provincial. Ha sido escueto el gobernador en torno a todo esto, pero te lo queríamos contar porque a esto que te decíamos hoy hora temprana, ahora se suma también las renuncias que te acabo de mencionar. Así que veremos qué pasa con el correr de las horas, si hay algún otro cambio o por lo menos ya rápidamente se conocen, quiénes serán los que reemplacen a los alejados de la granja y o le hace del gabinete provincial.